Un día entré a la antigua biblioteca de mi abuelo, estaba buscando una lectura para distraerme. De pronto encontré en una esquina un libro muy viejo, titulado Antiguas Culturas del Perú. Ni bien lo abrí, una hoja se resbaló. La recogí y en letras grandes decía, una carta para ti. Era una carta de mi abuelo, escrita para mí. Y en ella decía, como sabrás, ya no estoy en este mundo. Junto a ti y las personas que pueden crear otros mundos, con formas, colores y nombres distintos. Estoy seguro que debo estar ahora en uno de ellos, quizás en varios, paseando o viajando, como siempre me gustó. Atenta, pues cuando hablo de personas, es por aquellos artistas y pintores que a través de sus obras nos permiten observar alrededor con otros ojos, con otras miradas y todo a través de la creación. Y así viví mi vida con el poder que el arte me brindó, el de ver de distintas formas las cosas. Porque te quiero un montón, también quiero para ti ese mismo poder que colmó de placer y experiencias distintas mis días y mis horas. Cuando me fui, eras pequeña, entonces no podía explicarte, por eso te dejé esta carta, sabiendo que algún día, cuando abras este libro de biblioteca, estarás en capacidad plena de leer y comprender. Quizás ya seas una jovencita, una señora, o quizás viejita como yo, pero sabrás que nunca es tarde para esta aventura. Hay un tesoro, que es la llave a otros mundos. Te diré cómo hallarlo. Corre a la placoteca o al museo más cercano. Cuando llegues, verás muchas pinturas, piezas, cerámicas, de varios tamaños, colores y texturas. Son obras que también he observado por mucho tiempo. Te doy algunas pistas, y solo porque te quiero un montón. Mira dónde te encuentras e infórmate. Siente lo que ves cuando lo sientas. Mira los detalles en la pintura, en las cerámicas, o ese color, o ese pueblito que aparece en un borde del cuadro, del dibujo. Observa, conversa, comparte. Luego, cuando salgas, mira el planeta. Mira la ciudad, las cosas antiguas que hay en la casa. Escucha, lee, mira, prueba. Y luego, cuando nos veamos, estoy seguro que nos veremos. Me cuentes, si pudiste hallar el tesoro. ¡Mucha suerte, muchacha! ¡Mucha suerte, muchacha! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.